Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Les quería mostrar el poder de la naturaleza. Vean estos tronquitos de cactus que estuve trasplantando hace tres meses. Iba a desechar estos pequeños tronquitos porque ya estaban muy deteriorados. Sin embargo, los dejé en la misma maceta y vean cómo ha ido renaciendo. Es una belleza, como están ahora después de tan solo tres meses. Esto es un ejemplo para no desechar absolutamente nada. Todo vuelve a renacer, todo vuelve a revivir. Y bueno, un videíto muy corto solamente para mostrarles esto. Muchísimas gracias, bendiciones. Y hasta la próxima.